Mandela sigue vivo, sigue latente en el corazón de todos los sudafricanos y en el de medio mundo, y qué mejor manera de celebrarlo que con su 95 cumpleaños. Una edad que incluso su propia familia temió que el premio Nobel de la Paz no pudiese alcanzar por su delicado estado de salud, que aún lo obliga a permanecer ingresado en un hospital de Pretoria y mantiene en vilo a todo el país. La presidencia de Sudáfrica ha afirmado que el estado de salud del expresidente Nelson Mandela mejora de forma sostenida y ha felicitado al exmandatario en el día de su 95 cumpleaños manifestando el orgullo de tener un icono internacional como él. Mandela permanece estable aunque en estado muy grave, mientras en la calle siguen las muestras de cariño por parte de los sudafricanos hacia el líder de la lucha por el apartheid. Desde hace años, en este 18 de julio, más conocido como Mandela Day, celebrado especialmente en Sudáfrica y el resto de África, hay que entregar 67 minutos a la comunidad, tomando como referencia a los 67 años de servicio público que Mandela entregó y ahora en la siempre desproporción que hay entre su obra y la del resto, son los demás los que deben en ese mismo número. Por eso desde su fundación han colgado un vídeo de apoyo con figuras de la talla del Dalai Lama, Bill Clinton o Richard Ransom. Alentando a todo el mundo a participar en la gran fiesta. El conocido como Día de Mandela es este año más que nunca un homenaje a un hombre que ha conseguido convertirse en mito antes de morir. El mundo se mantiene por tanto sufrimiento humana, pobreza y depresión. Está en tus manos para hacer de nuestro mundo un mejor para todos. ¿Hasta en los próximos medios? ¡Vamos a encontrar un informe de la laguan但a y depresión deause, que en el lugar en problemas de carga oatlón, sting werdenى con el nuance popular para todos. 3 like y esto! ¡Pupex amiga! Expanda! Favorite ¿Y esto況? Gracias.